Me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores Hoy me gustan más bienes, que no me quepan la boca De los los que quiera verme, que me vuelva loca No hay reglas para amar, no hay forma de acertar Solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas Y yo alerto al corazón si te vas a quedar No entenderé otro día A mí me gusta que me trate como de amar Aunque veas que se me olvide cuando estamos en la plafón Te lo digo palmo a ustedes A mí me gusta que me digan por ti A los hijos por la muerte cuando hacemos tracer Si no te quieres y tú no me amas Dejo las vainas claras Yo tampoco tengo amor contigo Yo tampoco tengo amor contigo Yo no me sé ni tu nombre, pero la que no pasó y dejó su cara Y de pensar que yo conmigo quiero estar Quiero probar algo de mi mamita Te engaste De momento vi que todo te miraba Me fijé y ahí fue que yo te vi Vi como me miraste y sonreíste Dejaste tu perfume en mi camisa Cuando pasaste de prisa bien se cae de mí Desapareciste Mi mala Me pone una trampa Primero se deja querer Te levanta al cielo Y luego te deja caer Me deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregúntame Vámonos con mano Que nadie nos está viendo Si no me conoce Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más sencillo No lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa' mí Vámonos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios Pues somos novios Vamos con mayores Esos que llaman señores En los que flore la puerta Y te mandan flores Queda acá Y me gustan más grandes Que no me gusta con la bota Lo bueno que quiera darme Y que me vuelva a lograr Vente de nuevo, nena Que la noche está serena Hoy ya que la luna está llena Y no quiero que cojas pena A la hora de darte toa Morderte y comerte toa El cielo nublado Ya se fue el sol Las luces se fundieron Están a mi favor Que raro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Pido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche y no te soltaré Esta vez cual seré yo Y que andes lo tuyo No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamores más bien No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder Mike Muraco Díselo otra vez Hey Voy a llamarte en vida Te tendría que entendí Me quedo mal a ti Miren Eso no me equivoque Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Miren 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 Gracias por ver el video.